Música Que asco Miren quien esta aquí La hija de la secretaria de mi papá Wow 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 Acaso no lo viste venir? Se mamó En serio que cualquier araña puede entrar a este colegio Y yo que pensé que me iba a librar de ti después de que termináramos la secundaria Barney, ¿cómo es que vuelves a entrar? Soy un ebrio, no tengo idea de cómo hago las cosas Sí sabes que yo estoy aquí porque mi mamá también puede pagar la colegiatura de este colegio Pero... Tampoco me cuentes tu vida Y sí, soy la hija de la secretaria de tu papá, Nancy Y a mucho orgullo, porque es un trabajo noble y honrado Vaya dato perturbador Te voy a regalar un shampoo para el cabello Porque de seguro te bañas con jabón de polvo Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo Y mira el nuestro Brilla como el sol y es suave Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia Que te compres un shampoo fino no te va a quitar lo hueco y lo prejuicioso Eso tuvo que doler Están tanto los estudiantes como yo que no somos de tu clase Es porque a lo mejor ustedes no tienen el suficiente dinero para estudiar en otro país No hombre, a veces soy una cosa peru bárbara Mira Gatihualada A mí me debes de respetar Tú y yo no somos iguales Tú eres una miserable muerta de hambre Pobretona Y dale con eso Nancy, ya deja de insultar a Yolanda Es un cuerno ¡Y el pelo lleva la verga! Ya estuvo Tú no te metas Clarisa Este es un asunto entre la gorda y Yolanda No le digas gorda Ya está loco, me voy a la mierda Gorda Aunque tú también eres otra gorda, cachetona ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? A ver Nancy Si fuéramos tan insignificantes para ustedes como dicen Entonces no estarían aquí Antes de comenzar no olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que cada que suba video YouTube te diga Hey, hey amigo Deja las lolis Vito historial Mejor mira guacho Subí un video crack Anda míralo Es broma Pero ¿Qué te cuesta activar la campanita? Ahí está Tienes tiempo todavía Bueno, te acabo el tiempo No te olvides de dejarme tu suculento Sabroso y delicioso comentario Para que YouTube recomiende Y pueda comer solo un día más También te pido que por favor te quedes hasta el final del video ¿Eh crack? Bueno, ahora sí Continuamos ¡Qué buen servicio! Aunque tu familia tenga mucho dinero Sigue siendo una naca corriente Sin estilo La verdad Las cosas como son No les hagas caso Yolanda Ya sabes que ellas son unas descerebradas Esta información vale millones Huele a venganza Ay, ya lo sé Pero uno puede evitar sentirme mal Porque en parte Nancy tiene razón ¿De qué estás hablando, mo? Algunos centímetros más tarde Al rato no le explico Señorita, servicio al cuarto ¡Qué buen servicio! La comida está lista Martina No ¿Por qué nos trajiste esta comida? ¿Pero qué coño está haciendo? Ay señorita Pues esto fue lo que me dijo su mamá que hiciera Eso tiene sentido para mí No me importa lo que te haya dicho mi mamá Con esta comida nos vamos a poner como marrana Si esto hace gracia Si esto es gracioso Que baje Dios y lo vea Mira Llévate esto y traernos unas ensaladas Sin aderezo ¿Sin aderezo? Oh oh Alerta por subnormal Alerta por subnormal Si Martina Te he dicho muchas veces Que la aderezo engorda No mames güey Están bien buenas Yo me las voy a comer Uy tan rica que se veía esa comida Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Esto de la dieta es horrible Una siempre se muere de hambre Creo que es muy obvio que sí No tenemos de otra Además ya sabes lo fijadas que son las niñas de nuestra escuela Y más La insoportable de Nancy y sus amigos Diablo señorita Debes resistir amigo Ojalá existiera una manera más fácil para bajar de peso Niéguemelo De hecho En eso estoy Y ve Se llama la dieta de la bella durmiente El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Dice que es una dieta que se basa de puro dormir Es una trampa Es una mierda Dormir y no comer Me gusta mucho su dieta A mí también Ey la vida es un riesgo carnal Porque es lógico Si duermes No comes Estaría podría serla eh Sí Podría ser el fin del hombre araña Pero mira Aquí dice que El sueño se provoca a base de pastillas para dormir Simios imbéciles Ahí está el problema ¿Cómo vamos a conseguir las pastillas? Yo sé cómo conseguirlas Tal vez sea un tonto Pero no tanto ¿Saben? No saben el gusto que me da que vengan a verme Ya siéntese señora por favor Ah pero solo voy a comerme un pedacito de pan y un traguito de chocolate ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Ay no entiendo hija ¿Cómo que estás a dieta? Si estás tan bonita como siempre Así como estás Así que vas a comer Porque hice lo que tanto te gusta Y no me vas a despreciar ¿verdad? Es un hechizo simple pero inquebrantable No pusimos a trabajar a tu abuela ¿Para qué? No comas A eso se le llama estrategia Está bien ma Voy al baño rápido ¿Pero qué coño está haciendo? Ya es hora de empezar con la dieta del sueño Uy cuidado que me voy volando Toma una Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD ¿Eso te gustó amiguito? No inventes es tardísimo ¡Ya valió madres! Apenas se nos va a dar tiempo para llegar a la segunda hora A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Algunos centímetros más tarde ¿Qué ya? ¿Qué? ÁsС Al fin, te atrapé, esponja Algunos centímetros más tarde En serio que son tal para cual Ay, el amor Son unas flojas A dormir a su casa, par de flojas dormilonas Ah, no chingues, no mames, qué pedo No, 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 no Nancy, ya déjanos de molestar Lo que hagamos, a ti no te importa Ahora todos quieren llamar la atención De verdad que tú no tienes otra cosa que hacer Más que molestar Eso es verdad Pero, una cosa sí te digo, bebé Veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Nunca voy a dejar de molestar a Yolanda Bueno, ojo a A mí se me hace que ella es una buena chava Batman, mira el tamaño de esas bolas Ay, bebé ¿Cómo se nota que los hombres No entienden la importancia de las clases sociales? No cabe duda que es un estúpido ¿Quieres que me enoje contigo o qué? No vuelvas a defender a esa Desgraciado ¿Qué te parece si me lo explicas mejor El fin de semana en el antro, va? ¡DEMONIOS, GAM! ¡Eres realmente un genio! ¡Oye! ¡EY! ¡Eso era a mí! ¿Qué es que te pasa ese genio? ¡Dámelo! ¡Adiós! 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 ¿Qué pasó, princesita? ¿Tu carruaje se convirtió en calabaza o por eso estás tan enojada? ¡Venga, what's up! ¡Hoy es el día opuesto! Déjenme en paz, par de taradas Para que vean lo que se siente que todo el tiempo te estén molestando Lo logró, señor ¿Lo logré? Pero lo que a mí me pasa no se compara con lo que a ustedes les pasa No, ¿en serio? ¡Sinapito, pendeja! ¿Ustedes creen que soy tonta o qué? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Eso de la dieta de la vida durmiente no es una dieta, eso es ser floja ¿Acaso no lo viste venir? Sí, sí es una dieta Y lo tonta nadie te lo quita Porque ya lo eres Pero la dieta de la bella durmiente sí existe Además, tiene mucha lógica Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Uno se provoca el sueño, no comer y ya adelgazas ¡Ay, no puedo hacer eso, wey! A ver, explíquenme, ¿de dónde la sacaron? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Internet, ¿cómo se les ocurre hacer eso? ¿Qué no escucharon que la maestra nos dijo que hay que tener cuidado Con lo que vemos en internet? Eso tiene sentido para mí ¿Ahora resulta que eres ñoña? La poca enloqueciste Ay, ¿sabes qué? Sigue siendo gordita Bye Hasta la próxima Ya nos quedan muy pocas pastillas Y la verdad siento que ya las necesito No la necesito No la necesito ¡La necesito! Sí, niñas, yo no puedo dormir A mí me pasa igual No me acabé la mitad del frasco Porque últimamente he tenido que estar tomando dos Dale, por favor, dame la mitad de las tuyas No, no, no Esas son mías Que no escuches que yo también las necesito para dormir Solo me queda hacer una cosa en un momento así Por favor No, no, no Te acabo de decir que me quedan muy pocas ¿Eres sorda, mensa, tarado o qué? Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Podemos continuar con la dieta ¿O qué? ¿Quieres seguir siendo una gorda o marrana? Hay destinos peores que la muerte Al día siguiente Hola Mira, te trajimos esto Ay, gracias, amiga ¡Qué rico! Pues vamos a pedir pizzas para comer Y fui a comprar algunas cositas de botanas Palomitas También compré verdura ¡Sí! Sí Y si mejor pedimos otra cosa Es que las pizzas se enguerdan muchísimo ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, babosa! Voy a pedir la masa delgadita Para que Yolanda no se sienta tan mal Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho ¡Ja, ja, ja! No, 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 no Perdón Pidan lo que ustedes quieran ¿A quién se le antoja un elote? Algunos centímetros más tarde Más vale que te calmes Maldito asesino Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho ¡Ja, ja! ...con conseguirlas a ti Yo ya las he conseguido todas Sí, pero es que en mi casa nadie toma de esas pastillas A mí me vale verga ¿Siguen con esa tontería de la dieta de la bella durmiente? ¿Eso a ti qué te importa? Maravillosa, jugada Me importa porque mi mamá me hizo ver que A lo mejor yo soy la responsable de lo que están haciendo Mi corazón tiene pura maldad Y me siento culpable Mi internet dice que muchas personas lo hacen Y ahora lo usen guapísimas y delgadas Mi manera es la manera de los tiroses Nada No hay No existe Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Jesucristo bendito Coge mi alma y haz con ella lo que quieras Te lo juro Sí, son esas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 Sí, son esas ¡No! ¡Maldición! ¿Qué haces aquí? Madres, qué pedo A partir de ahora las cosas van a cambiar en esta casa, hija ¡Ya valió madres! Me has estado mintiendo y sí estás tomando estas pastillas para dormir ¡Ay, qué miedo! Yo me voy ¿Otra vez te fue la chismosa de Nancy con esas mentiras? ¡Buen intento, baboso! Nancy no me ha vuelto a decir nada Encontré esto en tu cuarto Creo que el estafador resultó estafado No cabe duda que es un estúpido Y son las pastillas que le faltaron a Diana No lo niegues, tú las tomaste ¡Desgraciado! ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? ¿Por qué lo haces, hija? No sé, espero haberte ayudado Porque además de ser la pobre de la escuela ya no... ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! No quería ser la gorda, la marrana, la cachetola Pero hija Me chupa tres pingos ¿Sabes lo que es que todo el tiempo se esté burlando de mí, mamá? ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¿Sabes lo que es que todo el mundo en la escuela te vea como un bicho raro? ¿Por qué me metiste en esa escuela, mamá? ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Para que tengas un mejor futuro, pero... ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Es que vas a dejar de tomar estas pastillas, vas a empezar a comer sanamente y si quieres bajar de peso vas a hacer ejercicio... ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestra quién manda, coño! ¡Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo! Mi mamá ya se dio cuenta de la dieta que estamos llevando y me advirtió que iba a estar más al pendiente de mí ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Pues algo tenemos que hacer para seguir tomando las pastillas ¿Por qué yo no quiero tener hambre? ¡Esto se va a poner feo! En mi casa mi mamá me está obligando a comer Pero yo solo pico la comida y me lleno con el agua ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! Ya no comiéramos nunca, ya nunca engordaríamos ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Pero se morirán de hambre Porque el organismo necesita del alimento y de los nutrientes para poder seguir viviendo Música de atraco Es tan viejito el doctor que ni cuenta se dio que le robamos su recetario Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver No pienso volver Ahora sí no vamos a tener problema para conseguirlas Nos volamos la última clase para ir por ellas Sí Ahora tengo el poder absoluto y me la peda Me vine de volada para decirle lo que Yolanda y Clarissa piensan hacer Esta información vale millones Tienen un recetario del doctor en sus manos y puede ser muy peligroso ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Hija, Yolanda Puesto tu privacidad tocando la puerta Pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos Ay, otra vez dormida Nos cuesta mucho creer lo que está pasando La brutalidad del suceso Hija 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 Por favor Hija Esto ya no es divertido Es triste Hija Hija Se murió Esta historia continuará De inmediato Las razones A.S.O.S. Retro ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy aquí? Nunca lo sabremos Se mamó Estuviste mucho tiempo dormida, 100 horas, sin que los doctores pudieran despertarte ¿De qué estás hablando, Mo? Dime tu secreto, Timmy Turner ¿Tanto tiempo? Sí, y todo por seguir esa dieta de la bella durmiente El duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Por favor, ayúdenme Sí, claro que te vamos a ayudar Ese es un verdadero hombre Y juntas vamos a superar tu adicción Juntas como familia Adoro los finales felices Guadalupo, milagro Y nos despedimos con... La otra música Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Tai me picó la parte porque no le decía que se cuadre Hei hee he ha